Música Cico de leca la noche, mejor que tacos, tacones, quiero senterte cerca de mí Sé que todos te miraban, las mujeres te envidiaban, pero al bailar eres muy feliz Bailando, bailándome así Bailando, bailándome así Entre lomo y entre luces, tu cuerpo muy bien reloce, quiero que esta noche seas pa' mí Nos mojamos de champaña, eres una niña mala, me gusta cuando te portas mal Bailando, bailándome así Bailando, bailándome así Bailando, bailando así Hay que subir a las nubes, yo me bajo y tú te subes, tu cintura me pone relax Música 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 Tú eres mi conjoro, tus labios son veneno mortal. Bailando, bailando me hace. Bailando, bailando me hace. Cinco de lejos a la noche, mejor que tantos tacones. Quiero sentirte cerca de mí. Sé que todos te miraban, las mujeres te envidiaban. Pero al bailar eres muy feliz. Bailando, bailando me hace. Bailando, bailando me hace. Y ahí le va, hasta San Antonio del Mesquite. El día de San Juditas, por mucho gusto lo digo. Año de mil novecientos, cuarenta y tres ha nacido. Un hombre muy apreciado. Dime el Salas Maguito. San Antonio del Mesquite.